... ... ... ... Zubieta es y ha sido la columna vertebral... ...que ha sostenido a la Real Sociedad a lo largo de los años. La cantera guipuzcuana es una fuente inagotable de futbolistas de primer nivel... ...y los equipos más poderosos de la Liga BBVA nunca han dudado en sacar sus chequeras... ...para llevarse a los mayores prodigios Churi Urdines. Miquel Lasa fue uno más en esta larga lista de nombres... ...llegando a vestir las camisetas del Real Madrid, Athletic Club, Real Murcia, Ciudad de Murcia... ...además de la Real Sociedad. Bueno, pues en la actualidad, bueno, saqué el curso de entrenador en Las Rozas... ...y, bueno, pues mi ilusión y mi deseo es, bueno, pues dedicarme a entrenar... ...y, bueno, he estado unos años entrenando a los juveniles en San Sebastián... ...al Zarauz, al Lorio y a la Ñorga... ...y, bueno, este verano pues tuve la oportunidad de ir con la AFE a un torneo que se organiza en Holanda... ...y previamente estuvimos nueve días en Polonia. Las cosas han cambiado mucho desde que Lasa defendió los colores de la Real Sociedad a finales de los 80. Cada vez más jugadores de fuera han pasado a formar parte de la plantilla Donostierra... ...pero la cantera sigue siendo el alma del club. Pues igual no haya salido tanta gente joven de la cantera... ...y se haya tenido que tirar más de gente de España o de otros países, ¿no? Entonces, se haya podido contar con más gente... ...pero vamos, la idiosincrasia de la Real siempre ha dicho que ha sido y es un equipo de cantera... ...de que se nutre de la cantera y la base fundamental es la cantera. Tres años muy buenos en Anoeta no pasaron desapercibidos en el Real Madrid... ...quienes desembolsaron 280 millones de pesetas de la época por el lateral vasco. Pero bueno, sí que fue un cambio radical, ¿no? Vamos a decirlo de alguna forma, porque ten en cuenta que yo soy de un pueblo de 1.100 habitantes... ...de Legorreta, que como quien dice, pues bueno, es un pueblo muy pequeñito... ...eh, pueblo, pueblo... ...y claro, y de repente aterrizas en Madrid, en el cual veías un edificio y... ...aquí cuánta gente trabaja ahí, pues aquí 5.000 personas, 5.000, 5 veces mi pueblo. Eso es solo un edificio. Entonces, pues bueno, pues todo lo que conlleva vivir en Madrid y sobre todo... ...todo lo que conlleva ser jugador del Real Madrid, pues bueno, al principio pues... ...me venía un poquito... ...parecía como que estaba en otro planeta, ¿no? Pero vamos, al fin y al cabo, se trataba de jugar al fútbol, ¿no? Y eso pues en teoría parecía que sabía hacerlo y te vas adaptando un poquito a la... ...a la ciudad, al club, al entorno, a todo... ...y la verdad es que fueron seis años maravillosos en los cuales, pues bueno... ...eh, tanto mi familia como yo, pues bueno, estuvimos encantados... ...y ha sido un honor haber jugado ahí. El Donostiarra no marcó muchos goles en su carrera... ...pero hay un tanto que los madridistas y los sevillistas aún no han olvidado. Me lo recuerdan mucho, ¿no? Y me alegra mucho porque nunca he sido jugador de meter muchos goles... ...hoy en día, pues los muchos laterales, pues son muy ofensivos... ...tienen la oportunidad de subir mucho, de atacar mucho y de crear mucho peligro... ...y de meter muchos goles también, ¿no? Muchos goles. Yo, pues, no metí muchos goles, pero sí que es cierto que, bueno... ...los poquitos que he metido, pues son bastante recordados, ¿no? Uno es el gol este de Sevilla, que me comentan, es de 58 metros, el de Bernabéu... ...un partido contra Sevilla, 1-92, que es un balón que le rogó a Davor Zucker... ...que precisamente el año siguiente fuimos compañeros... ...y que, bueno, me surgió la posibilidad esa y que, bueno... ...son acciones que muchas veces te salen inconscientemente, no te da tiempo a pensar... ...te sale y, bueno, pues hay que tener cuenta de, no sé... ...pues igual de un millón de veces que intentas eso, igual te sale una. La sala levantó dos ligas, una Copa del Rey y una Supercopa de España vestido de blanco... ...y en el verano de 1997 hizo las maletas para volver más cerca de casa... ...fichando por el eterno rival, el Athletic. Deportivamente, la verdad es que no me fue todo lo bien que me hubiera gustado... ...pero bueno, sí que es cierto que me dio la oportunidad de conocer... ...una gran provincia, un gran club, un gran estadio, una grandísima afición... ...y, vamos, un club en los que se puede decir claramente que es uno de los grandes. Después de abandonar Bilbao, Miquel Lasa aún tuvo tiempo para conseguir un logro más en su carrera... ...antes de colgar las botas, ascender con el Real Murcia a la Liga BBVA. Capaz de verlo mejor en todas las situaciones, ahora el Vasco espera pacientemente... ...su oportunidad en los banquillos de la mejor liga del mundo. ¡Gracias!